¡Muy buenas noches! Bienvenidos, estamos en el episodio número 55 de República de Lectores Bienvenidas salas de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, comunidad de Librobús Virtual y a todos aquellos inmersos en el mundo de la promoción y de la lectura Gracias porque vamos juntos caminando hacia una verdadera República de Lectores Gracias también por suscribirse en nuestras redes sociales ya que ustedes al hacerlo les llegan todas nuestras notificaciones y no se pierden de nada En el caso de que estén ustedes en YouTube, donde está la campanita, ustedes nada más denle ahí un toquecito para que queden inscritos y les lleguen las notificaciones En el caso de Facebook, ustedes denle like para que también les vayan llegando El mismo equipo les va dando el aviso de que si tenemos estrenos, entrevistas y bueno cualquier asunto relacionado con Fondo de Cultura Económica Pues bien, también hemos preparado este programa, esperamos que les guste muchísimo Y pues aquí ya les platico de que va el asunto Y fíjense que el día de ayer desde Palacio Nacional se conmemoró el 159 aniversario de la Batalla de Puebla Ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador Quien estuvo acompañado del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González Y del director de Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II Quien relató los acontecimientos y pormenores de esta batalla de Puebla encabezada por Ignacio Zaragoza No se pierdan de este relato, si quieren saber más Bueno, y también tendremos una charla con mediadores del programa Salas de Lectura del Estado de Coahuila Sobre la lectura en espacios abiertos Nos estarán acompañando Daniel Valenzuela y Blanca Irene Lozano Para cerrar el programa se queda Sofi Trejo, directora del programa de Salas de Lectura Entrevistando al enlace estatal del mismo programa Salas de Lectura del Estado de Coahuila Así que no se pierdan de nada, yo ya puse mi agüita para mi café para sentarme con ustedes Y quedarme a disfrutar del programa Recuerden, escríbanos en el chat para nosotros seguirlos Para todos estos comentarios que son muy importantes para nosotros Y no olviden suscribirse y compartirnos Bueno, pues muchísimas gracias y continuamos aquí en República de Lectores Hola, ¿qué tal amigos de República de Lectores? ¿Qué tal amigos de la lectura? Que hace muchos años vive en España Y que ha desarrollado Son ya más, alrededor casi 50 años de carrera, ¿no es así Horacio? Más, más, más 54, 55 y eso cuando usas la palabra mítico o ayer o antes de ayer me decían legendario, eso se usa a la gente muy mayor ya pero no lo digo en ese sentido, sino en una carrera prodigiosa que además ha cubierto prácticamente todas las las ramificaciones de la historieta y de la narrativa gráfica desde la tira en algún momento algo de humor, pero fundamentalmente narrativa gráfica una vocación además, pese a que probablemente una de tus piezas más famosas sea Las puertitas del señor López, que es de vocación onírica creo y aquí ya para entrar de lleno a la presentación del libro que hoy trae bajo el brazo el maestro Altuna has tenido una especie como de enamoramiento a medio camino entre el noir y el periodismo y bueno evidencia de ello es el álbum que ahora nos ocupa lo tengo aquí el Fondo de Cultura Económica acaba de hacer esta preciosa edición del álbum Hot LA y bueno vamos a platicar con Horacio al respecto hago solo una pequeña una pequeña lo que sea es esta pequeña presentación pero a mí lo que me interesa es escuchar escucharte a ti Horacio el álbum lo dibujas a partir de los de los tumultos en Los Ángeles después del del asunto de Rodney King este este afroamericano que es golpeado por cuatro o cinco policías y salen absueltos y el día que se anuncia la absolución se se fueron se armaron unos tumultos históricos 1991 92 debe haber sido sí y quisiera que y entonces a partir de esta de esta de este hecho que marcó la la sin duda la historia reciente de los Estados Unidos construís cuatro historias cuatro historias situadas justo en el en la zona en el en el South Central y el East de Los Ángeles en las zonas latina y negra de de la ciudad en donde son cuatro cuatro historias breves y muy contundentes respecto a la tensión racial de los Estados Unidos en esta cosa como desmitificadora de la tierra de la libertad yo recuerdo que algún día dijiste que que a ti que tú odiabas al gobierno norteamericano pero que te gustaba mucho su música su cine su literatura su si entonces cuéntanos sobre J.T.L.E. como que te motivó eh tengo unas preguntas puntuales después pero cuéntanos sobre J.T.L.E. bueno cuando sucedieron esos hechos eh a mí me me emocionaron mucho porque siempre digo lo mismo medio en broma medio en serio de que eh eh en algún en alguna otra vida anterior o posterior he sido seré negro porque es una es una cultura y una bueno una sensibilidad que tengo especial eh por por el mundo afroamericano y además como todos los eh sudamericanos estoy muy colonizado por la cultura norteamericana entonces eh me me presumo de conocer mucho de aquella realidad y cuando sucedieron los eh los hechos de Los Ángeles eh a mí me conmocionaron y como tenía un amigo viviendo allí él me empezó a mandar eh recortes y fotos y documentación de aquellos sucesos y ahí fui armando la historia que finalmente pude venderla eh en la revista en una revista que salía en aquel entonces eh mítica también que se llamaba Coico y y bueno esa es la pequeña historia previa digamos pero lo que sucede es que como el problema racial es una es una realidad redundante en en Estados Unidos eh parece de actualidad aunque no lo sea en aquel entonces fue un video aficionado que pilló a los policías dándole la paliza a Rodney King ahora son los móviles y y los smartphones que pueden dar eh pueden dar noticias de ese tipo de cosas eh pero también nos queda la duda de cuánto cuánto pasará ahí que no podamos ser testigos ni que haya testigos ¿no? y bueno esa es más o menos la la realidad además cuando lo quise cuando yo soy un tipo muy ideologizado entonces cuando hice ese trabajo eh yo pensaba que claro Estados Unidos es su cultura y su su forma de gobierno universaliza todo ¿no? es decir lo que sucede en Estados Unidos eh es eh tiene un altavoz permanente en el resto del mundo entonces a mí me parecía que reflexionar sobre la violencia sobre la que pasaba entre los entre los conflictos raciales e inclusive interraciales no solo entre blancos y afroamericanos sino entre hispanos eh eh chinos eh coreanos bueno lo que pasa en en este tipo de circunstancias a mí me parece que era daba un contexto bastante amplio como para reflexionar sobre el tema es una es presuntuoso lo que digo pero yo hice esa historia pensando que alguien podía pensar igual que yo que eh daba lugar a a mucha a una reflexión sobre el tema no ahora ahora con el con el caso de George Floyd vuelve a ser vigente esta 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 reflexión que hace desde la historieta lo cual me permite además eh dar pie a esto en en México durante muchos años la la historieta popular eh fue fue marginada y el público lector el público de librerías que es el público el que está dirigido este este libro durante mucho tiempo mientras yo fui mientras yo era jovencito percibía la historieta como una cuestión eh menor o infantil en el mejor de los casos esta es una historieta adulta y es una historieta de contenido dirigida a público adulto por el contenido el contenido es muy fuerte hay hay en medio de en medio de toda esta explosión de violencia de los de los riots de los disturbios además te permites hacer reflexiones profundas sobre sobre las relaciones raciales raciales hay una de las historias que me hace especialmente conmovedores la del bar la del dueño del bar que es un blanco dueño de un bar en un barrio negro que de repente se vuelve se vuelve el negro en medio de todos estos los papeles se intercambian y entonces los negros son los que linchan a un blanco yo quería preguntarte dos cosas respecto respecto al JTL una es me sorprende la documentación profunda que tienes este no es Los Ángeles no es o no se trata de Los Ángeles glamoroso y cinematográfico es Los Ángeles de barriada y las zonas pobres de Los Ángeles que no suelen llegar a los medios ¿cómo conoces bien la ciudad o hiciste una documentación profunda? porque más si tu amigo te mandaba las cosas probablemente era por correo postal por los años sí, claro tal cual yo recibía toda esa documentación por correo y además tenía libros de fotógrafos americanos que habían habían estado en que habían retratado Los Ángeles y todo eso hoy sería mucho más fácil hacerlo con Steve View pero ahora eso está solucionado en aquel entonces no y sí yo soy un tipo que al trabajar sobre cualquier tema doy mucha información al lector no quiero que se pierda quiero que esté muy situado en en el ambiente y en lo que yo quiero que el lector perciba entonces la documentación para mí el segundo plano para mí es fundamental yo quiero que el lector esté como dentro de la escena como si fuese en una película ¿no? es decir esa es esa es la idea y y si esa reflexión que empezaste a hacer sobre sobre digamos una lectura adulta que está dando en la actualidad el cómic tienes mucha razón porque el cómic nació junto con el cine fueron muy muy contemporáneos pero siempre fue una lectura infanto-juvenil hasta los años 60 o posterior y y y recién en los años después de los 60 se empezó a a a abordar temáticas adultas con Oester en Argentina y a partir de ahí Oester fue el primero ¿no? en 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 apuntar a un lector adulto y ahí sí empezó toda una trayectoria del cómic eh tratando de ir creciendo con la edad mental de su lector es decir un lector que empezaba a los 10 12 15 años leyendo Spider-Man que no deje de leer Spider-Man por aburrimiento lo que sea a los a los 30 sino que haya una lectura que haya acompañado su su crecimiento intelectual y eso es lo más importante que se ha dado en el cómic que ahora empieza tarde a eh ponerse al día digamos con con otro tipo de lector con otras con otro tipo de temáticas es importante porque esto es narración y y es necesario narrar cosas de todo tipo no solo no solo necesario importante además porque lo que haces aquí es un es un noir adulto este es un una es un fresco noir de la población marginada en Los Ángeles y me emociona mucho porque lo dibujaste al estilo de Salgar y con pura documentación has ido a Los Ángeles después nunca has estado en Los Ángeles no que maravilla yo yo no es que la conozca bien pero he estado varias veces y yo decía es que esto esto solo pudo haberlo dibujado estando ahí y ahí es donde donde me entró donde me entró la duda tú hablas del segundo plano yo yo voy a es que aquí aquí no se no se va a ver muy bien por la cámara quiero quiero resaltar la parte gráfica que nos contaras brevemente sobre ello porque además está 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 dibujada tinta ya nos dirás si usas pincel o plumilla pero además utiliza el recurso de los medios tonos de las tramas transferibles que ya no se usa porque ahora se hace digitalmente claro pero que además tiene también toda una intención gráfica porque en la historieta cada elemento visual también está narrando algo y aquí a través de estos tonos de grises que ahora los japoneses los han popularizado mucho para los para los jóvenes pero que se utilizan desde hace muchísimos años claro estos puntos grises también también tienen hay aquí un homenaje a algunas tiras de prensa tú has hecho tira para prensa justo a los cómics policíacos norteamericanos sí y al cine policíaco del norteamericano yo yo me he formado con el cine con el cine de los años 40 50 de Estados Unidos sobre todo el blanco y negro siempre me gustó el blanco y negro y posteriormente he tenido que hacer cómics a color pero yo no soy bueno haciendo color no digas yo te conocí con una que publicaste en heavy metal que se llama en inglés era no imagination aquella del tipo que trae una cámara para hacer telerealidad 10 años antes de que hubiera telerealidad y era prodigiosa y no se cuaren las prodigiosas bueno yo te digo a mí siempre me ha gustado el blanco y negro esto daba una especial posibilidad de hacer todo el trabajo en blanco y negro y el trabajo en sí de los grisados que yo he puesto fue un trabajo realmente muy grande porque yo lo hacía con con las tramas de letra set y letra tone que era había que cortar y pegar para quienes no las conocieron era una membrana autoadherible que tenía una trama de puntos de distintas densidades y texturas que se recortaba con navaja y ya se colocaba sobre el dibujo que además eran carísimas muy caras esto es una superproducción en ese sentido sí nunca digamos está amortizada porque ha sido publicado pero realmente ahora no es un trabajo improbo que yo lo hice con gusto y pero claro los japoneses han solucionado muchísimo ese tipo de problemas mecánicos y todo eso entonces se pueden hacer las cosas como de la manera que ellos lo pueden hacer pero sí es una y no descarto volver a trabajar con tramas pero como a través de 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 forma digital digamos este yo ahora estoy trabajando en un ipad y estoy trabajando en eso es decir a a mi edad en hace cuatro años cinco empecé con a trabajar con un ipad me parece fabuloso que lo estés haciendo porque uno habla de que sigues explorando los el dibujante y el historietista mantenemos esta capacidad de asombro y que la mantengas hacia tu trabajo y hacia tu herramienta me parece muy emocionante porque hay mucha mucha muchos colegas que no que no se animan a probarlo digital y creo que ahí tiene una sí hay una especie de de contradicción en nuestro mundo hay muchos colegas de mi edad o un poco más jóvenes que están estamos habituados a la relación con el papel con el lápiz y con la tinta que es maravillosa y yo no la no la dejo y por el otro lado hay mucha gente sobre todo jóvenes que empiezan a trabajar en forma digital y la la tecnología digamos los los atrapan entonces hay muchísimos colegas que empiezan dibujando muy muy bien y se estancan es decir yo siempre digo cuando hago un taller con algún para gente joven o lo que sea siempre digo que el iPad o todo lo digital son instrumentos son herramientas pero eso se puede aprender en dos meses tres meses cinco meses seis meses depende de la de la voluntad y capacidad del que quiera aprender pero dibujar te lleva toda la vida aprender a dibujar entonces cuando tú sabes dibujar tienes mucho aprendido y ahí sí usas lo digital como herramienta y eso es fantástico tengo dos preguntas finales porque el tiempo nos come la primera de ellas es como esto es algo que hiciste hace más de veinticinco años esta pieza tú has sido muy prolífico para fortuna de tus lectores entre los que yo me incluyo pero ¿cómo cómo te reencuentras con esta pieza veinticinco años después? como cualquier autor que que ve que su obra sobrevive al tiempo es decir yo tengo la felicidad de que todavía me siguen publicando cosas que yo hice hace cuarenta años entonces eso es lo mejor que le puede pasar a un autor de que haya distintas generaciones que vayan viendo el trabajo que uno hizo hace mucho entonces para mí es fantástico es muy hermoso que pero además hay una una doble satisfacción y es que el fondo de cultura que es emblemático en el mundo de la cultura hispanoamericana haya decidido ampliar el catálogo introducir el cómic que es mi pasión tu pasión bueno la de muchos colegas y que bueno y que me hayan elegido para empezar prácticamente la colección entonces para mí es no solo un honor es casi bueno es una gran satisfacción es un broche yo pienso que es lo mejor que me podía pasar en este momento es un privilegio para tus lectores también conocer además esta esta pieza que sé que tiene además ocupa un lugar muy importante en tu producción yo sé que en tu producción pero además emotivamente es algo es una pieza importante en tu en tu obra finalmente cuéntanos cuéntanos en qué estás trabajando qué traes entre manos para para inmediato ahora sigo haciendo una tira diaria para el diario Clarín de Argentina pero hace 40 años que estoy en eso yo hago una tira diaria desde hace 40 años es decir que son 15 páginas por mes siempre a mi edad eso tiene un costo que es me deja poco tiempo para hacer otras cosas porque mi producción bueno no es la misma que cuando yo tenía 20 años y sigo en eso y tengo proyectos yo tengo muchos proyectos hice hace un tiempo una historia que yo muy pretencioso porque empecé a hacer una historia de cuatro episodios de cuatro álbumes serían sobre el jazz sobre el mundo afroamericano en Estados Unidos y que se desarrollan en distintas épocas en Estados Unidos con los distintos estilos característicos del jazz el hot el swing el bop y el free en distintas épocas he publicado el primero únicamente en Argentina y claro es un año de mi vida cada trabajo de eso todavía no no he empezado el segundo porque no tengo no tengo editor pero imagínate que de seguir con el proyecto podría terminarlos 85 86 año de mi vida bueno pues como 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 buen fan voy a estar al pendiente ojalá haya un editor de aquí guiñamos un ojo al fondo de cultura para esa colección que suena suena fabulosa y te agradezco mucho estos minutos que nos concediste para platicar sobre JTL cuatro historias al calor de los de los disturbios raciales en los ángeles cuando el caso de Rodney King un dibujo espectacular y además que mantiene la se mantiene vigente después de más de 25 años de haber sido publicada y que ahora recupera el fondo para el público latinoamericano y también se lanza en España supongo 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 espero bueno pues qué maravilla que se publicó originalmente en castellano sí 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 en 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 realidad únicamente en castellano ha sido publicado porque se publicó en España pero después única no se ha publicado nunca más hasta ahora en México yo espero que en algún momento porque he publicado todo lo que yo he hecho lo he publicado en Estados Unidos pero ese cómic nunca me lo compraron no les hizo mucha gracia supongo me imagino me imagino que era incómodo muy incómodo sigue siendo muy muy y es parte de su encanto maestro muchas gracias por acompañarnos aquí y gracias gracias y nos veamos pronto creo que tengo que ir a ver a mi nuevo nieto mexicano ay qué maravilla ya son cuántos nietos mexicanos son ya dos dos sí yo lo sé así que espero como estoy vacunado espero viajar muy pronto bueno cuando vengas por acá seguro que nos encontraremos y gracias también a república de lectores por habernos conseguido este espacio para hablar de cómic muchísimas gracias maestro gracias un abrazo por las infancias transgénero y que además pueden encontrar ustedes en lectura gratuita en el portal del fondo de cultura económica yo estoy muy feliz como una persona no binaria que fomenta la lectura de saber que estos textos están disponibles para todas y todos todos ustedes queridos lectores que bien saben que la lectura abre y permite mundos posibles llenos de afecto y de escucha este libro por cierto ha sido subido en la página del fondo de cultura en el marco de otra fecha súper importante a nivel internacional el 31 m 31 de marzo día de la visibilidad trans y bueno fíjense aquí ustedes pueden ver una foto que a mí me llena la piel de mucha ternura ver a las familias las infancias las juventudes trans sosteniéndose colectivamente en el espacio público esto es algo que estoy seguro de que todo mundo en diferentes localidades del país que atraviesan inseguridad y violencia desean cualquier persona tiene derecho a disfrutar del espacio público de una manera segura y de jugar y recrearse libremente en su identidad ustedes que se preguntan pero ¿quién es esta asociación? ¿quiénes forman la asociación por las infancias transgénero? les voy a contar tantito si se van a la página 94 encuentran un capítulo que me encanta porque yo he tenido el gusto de convivir con la red de familias trans tanto de manera física poquito por la pandemia como de manera virtual mayoritariamente y bueno la propuesta comunitaria de la red de familias trans es súper importante ¿por qué? pues ahora les voy a contar la red de familias trans es una red integrada por asociaciones civiles y personas principalmente madres de familia enfocadas a la visibilidad y expansión de los derechos de las personas transgénero en México desde el año 2018 busca identificar o crear espacios seguros para la convivencia de familias trans esta red nació porque una madre de un adolescente trans quería que su hijo conociera a más personas trans de su edad se dio cuenta que no existía un espacio de convivencia apoyo y acompañamiento para infancias y adolescencias trans así como sus familias por este motivo y con el apoyo de organizaciones como Jauría Trans Centro Cultural Border Trans Pride Transmasculinidades MX y Transparentes convocó a un primer picnic de convivencia mismo que tuvo lugar en la primera sección del bosque de Chapultepec el domingo 29 de julio de 2018 yo les cuento que tuve el gusto de asistir a uno de esos picnics y es hermoso saber que podemos ocupar el espacio público de manera colectiva y jugar compartir lecturas cuentos poesía intercambiar opiniones y tejer afectos esto es algo que yo tengo la seguridad total de que cualquier persona en la sociedad de este país y en cualquier mundo desean gozar de ese derecho encontrarse y organizarse de manera afectiva porque no deberían de hacerlo las personas trans porque no deberíamos de hacerlo la red de familias trans ¿verdad? y bueno en aquella ocasión asistieron aproximadamente 15 familias y un total de 40 personas la convivencia básicamente consistió en que cada quien se presentara y jugar con juegos en donde las los y las chicas trans convivieron amigablemente bueno pues ustedes ya se imaginarán qué acto tan revolucionario jugar y desmontar estas violencias en las que dicen si juegas a esto eres niño si juegas a esto eres niña jugarlo de manera pública en una red como la red de familias trans pum hace que no solo la cabeza estalle sino que se llene de amor y de mundos posibles imagínense además que esto sucede y se acompaña al compartir textos de poesía y de cuentos escritos por las mismas redes de familias trans que existen en este país esto es precioso vayan también a la página asociación por infancias trans en México y bueno allí encontrarán un montonal de libritos que tanto es literatura infantil y juvenil como textos de importancia legal que seguro les acompañará así que lectoras y lectores si ustedes conocen a una persona trans acérquenle este libro y si ustedes aún no conocen a una persona trans échense un clavado en este libro que ahora mismo está en el portal de lectura gratuita del fondo de cultura económica para que nuestro mundo nuestra mente y nuestro corazón se llene de posibilidades a través de la lectura habitualmente no creo en los milagros pero las cosas que sucedieron en ese 5 de mayo de 862 los personajes que intervinieron la forma como se conjuntaron estos materiales obliga de repente a decir ah caray aquí se produjo un milagro vean el marco en el que está dándose la situación la triple invasión franco hispano francesa se ha desarticulado gracias a las habilidades de Juárez diplomáticas y los franceses desenmascaran el verdadero sentido de su intervención no cobrar una deuda que además es fraudulenta e inexistente sino controlar un país dominarlo y avanza ¿a qué se les opone? se les opone en la división de oriente un ejército de unos 5 mil hombres en condiciones muy precarias leyendo la correspondencia de Zaragoza descubres que la mitad de ellos no traen zapatos que no tienen rifles para todos hay algunos elementos de solidez en esta división de oriente ven están los compañeros de las brigadas de Zacatecas de Querétaro del Estado de México y sobre todo están sus oficiales porque los oficiales de la de la contraintervención vienen fogueados por la guerra de reforma son además leídos y escribidos son poetas tinterillos con formación política son hombres de la reforma estos oficiales medios tenientes capitanes mayores y son la solidez de la división que viene muy desarticulada económicamente pasando hambres en su retirada desde Veracruz Zaragoza trata de frenar a los franceses en Aculcingo sin lograrlo primera derrota del ejército mexicano y se repliega hacia Puebla intentando crear un bastión de defensa de la capital de la ciudad de México se dice y de repente esto sorprende que enfrentamos al mejor ejército del mundo yo toda mi vida antes de haber estudiado el problema en serio dije esto es demagogia nacional esto es el mejor ejército del mundo eran los franceses y cuando empiezas a analizarlo si era el mejor ejército del mundo los batallones que intervienen en esta primera campaña vienen fugados por la guerra de Italia la guerra de Crimea la guerra en Argelia mandos medios muy muy capaces surgidos de las academias de guerra y un armamento muy superior el fusil Minue que traen te hace puntería 700 metros piensen de repente cuando dos ejércitos se enfrentan que el ejército que te dispara desde 700 metros tira y da y tú tienes que esperar a que se acerquen a 150 metros para que tus malvados obsoletos rifles Baker que tienes en el ejército mexicano hagan puntería tienes que resistir 350 metros de ellos disparando y tú sin disparar pero además el ejército mexicano con suerte trae Baker en el ejército mexicano hay espingardas hay fusiles de arcabuses de la época de la guerra de la independencia y en algunos casos ni eso acompañan en la retirada desde Veracruz los artilleros carochos muy importantes en esta batalla van a ser definitivos porque saben el oficio pero el problema es que no hay fusiles para ellos atienden la artillería que se trajo penosamente desde Veracruz piensen echarse las cumbas de maltrata empujando cañones de 700 kilos y esos eran los chiquitos porque había unos cañonzotes que se trajeron de Veracruz que subirlos por ese era casi imposible no había mulas ni hombres que pudieran llevarlos hasta la cima y bajarlos hacia Puebla este ejército hambriento descalzo mal armado se va a enfrentar a este sector de los mejores del mundo franceses el equivalente es el mismo cinco mil de un lado cinco mil del otro hombres no se mide por cantidad sino por capacidad de fuego de un lado Lorenzés el general francés pues es un prepotente y un pedante y en lenguaje de todos los días un tarado viene animado por espíritu de grandeza viene haciendo discursos ridículos desde esta pirámide imitando a Napoleón cuando estuvo en las pirámides de Egipto desde esta pirámide hemos conquistado México la pirámide de un túrmulo funerario ahí en Veracruz no daba para más y viene con toda la prepotencia de un general en territorio extranjero que la primera vez que choca logra romper rápidamente el frente republicano del otro lado Zaragoza Zaragoza es todo un personaje como no lo vamos a querer como de veras no lo vamos a querer es un soldado del pueblo trabajaba en una sastrería ha sido elegido por sus hombres como guardia nacional oficial fue subiendo la escala estuvo en todas las batallas de la guerra de reforma humilde con voz finita atiplada no da para mucho para los discursos lentecitos redondos de miope profundo no da para mucho para ver de lejos pero uniformado de una manera súper sencilla con el paño azul del ejército mexicano del que tiene uniforme y un capote ahí viejo que carga sobre sí mismo y una gorra de quepi si no usa camisa con entorchados no tiene rangos se niega a parecerse a lo que en el pasado eran los generales de la época previa se niega quiere distanciarse el ejército del pueblo y lo adora el ejército lo adora el ejército el ejército de oriente que serían llamados luego por las cónicas francesas los zaragosas lo adora porque todo el día está tratando de conseguir comida tratando de conseguir zapatos cuidando a la gente animando estimulando llega a Puebla y se encuentra con una Puebla que no le gustó demasiado y haciendo justicia a la historia si lees las cartas de Zaragoza al ministro de la guerra blanco y al propio Juárez vas a descubrir que andaba irritado se le niegan por parte de la oligarquía poblana apoyo no les dan comida no les dan dinero todo lo contrario ponen reservas llega un momento en que Zaragoza dice dan ganas de voltear los cañones y tirar para adentro de ese tamaño está su conflicto con la reacción y es que el país está cortado no sólo hay una república en defensa de la invasión extranjera también hay una antirrepública conservadora que ha estado combatiendo con las armas de hecho el día previo a la batalla un ingeniero poblano cuyo nombre no he podido descubrir para sacarlo a la luz llega a contarle a los franceses cómo está la disposición defensiva de los fortines de Loreto y Guadalupe ese desgraciado lamentablemente las crónicas no me han permitido ponerle nombre y apellido y Leonardo Márquez el asesino de Ocampo está con una fuerza armada de caballería ofreciéndose a apoyar a los franceses en las afueras de Puebla así la situación el el momento se vuelve terrible ¿qué puede hacer Zaragoza? los famosos fortines de Loreto y Guadalupe que hoy conocemos gracias al Instituto de Antropología y a su preservación no eran eso eran dos casamatas con una capillita y un pequeño muro de defensa mínimo este lean las cartas es es verdaderamente terrible ¿qué pide Zaragoza a Juárez? presidente mándeme picos y palas para levantar la defensa desde la Ciudad de México los batallones de la Ciudad de México todavía no están integrados el ejército no puede crecer los de Sinaloa no llegan los del Bajío no llegan y ahí está Zaragoza con cinco mil hombres y con la derrota de la Culsingo en las espaldas esperando a los franceses que suben por la garita de Amozoc Zaragoza lo que hace es una línea defensiva el punto de apoyo de los dos fuertes con la artillería Jarocha que logró jalar los batallones que más confianza le dan y una extensión de la línea que termina con las pequeñas caballerías que tiene que no son drancos y la división que no es tal de Oaxaqueños que comanda Porfirio Díaz por cierto que la división de Oaxaqueños trae un tercio de lo que debía traer dos tercios murieron un mes antes en un accidente cuando explotó un polvorín o sea están mermados al 30% y entonces este frente que ocupa cuando lo ordena Zaragoza para recibir el primer impacto francés pues es un frente de unos 4 4 o 5 kilómetros 5 mil metros amenaza lluvia y que hace Zaragoza en la madrugada del 5 recorre la línea imagínenselo porque estas cosas que la historia es ponerse ahí de vivir y se echa el discurso más loco que yo haya leído jamás en un libro de historia va a caballo con su capote su quepi sus lentes de miope y repite cada X metro o cada X cantidad de metros dice tenemos enfrente al mejor ejército del mundo pero nosotros somos los mejores hijos de México Ignacio contrólate como que tenemos como le dices a un ejército que lo que tiene enfrente es el mejor ejército del mundo y termina pero nosotros somos los mejores hijos de México piensen que que un discurso como este que está testimoniado varias veces cuando va recorriendo una línea de 4 en fondo digamos a cada 20 metros lo repites y entonces lo que vas construyendo es un eco y que además en 4 metros con la voz de Zaragoza no da para mucho entonces el que está hasta atrás dice ¿qué dijo? y entonces vas construyendo un segundo eco un eco que suena cuando dice pero nosotros somos los mejores hijos de México 6 kilómetros construyendo este eco y cuando les decía que no creo en los milagros caray no puedes menos que quedar absolutamente conmovido por un llamado como ese cuando los franceses se despliegan cometen un error táctico gravísimo que es de frente ¿cómo de frente? Puebla cuando ha sido tomada a lo largo de la guerra se le hizo por un ángulo de no hay defensas no de frente directamente destruyamos los portines de Loreto y Guadalupe entramos a la ciudad y luego nos vamos paseando la ciudad de México diría Lorences y cuando Zaragoza descubre esta maniobra de los franceses cambia su línea la aprieta en la zona de los cerros pone batallones de refuerzo ahí estaba Río Sábal en la retaguardia Mariano Escobedo Negrete un general chaparrito que está en el lugar equivocado pero para su gloria fue general conservador durante la guerra de reforma pero a la hora de la invasión dice señor presidente yo ahora sí vengo al bando bueno el bando de la defensa de la patria ahí están en el refuerzo y se produce una batalla extraña porque la artillería francesa no puede operar bien las zonas de disparo de la artillería pesada no intervienen y la ligera tiene que acercarse mucho hasta caer en el terreno de los cañones veracruzanos primer choque los suavos excelente ejército de línea llegan hasta las primeras líneas son repelidos por el fuego de los cañones etc segundo choque de los suavos valientes y disciplinados llegan hasta la segunda línea están a metros de las trincheras y ahí se producen acontecimientos que otra vez te colocan en el terreno de no me lo acabo de creer por ejemplo Constantino Escalante el gran grabador de la época registra el momento en que un artillero veracruzano le tira una bala con la mano al suavo y yo dije no esto es heroísmo de cartón esto es propaganda no hay cuatro registros de testigos que cuentan como el jarocho no le dio tiempo a meter la bala en el cañón y con la bala se defiende y le hizo pomada el morrión al francés artilleros que además están en una situación trágica les quitaron los fusiles porque no había para todos entonces ellos su cañón y ahí te ves y si llegan hasta la primera línea con lo que tengas repelida la segunda carga la tercera carga y está a punto de triunfar y en esos momentos claves la artillería jarocha da de sí lo que da en términos de como se cuentan las historias firmes como el fierro en la primera línea los hombres de la división de oriente nada hay testimonios que cuentan como de repente los michoacanos flaquearon y algunos empezaron a correr y fueron los oficiales los que tiraron de pistola y dijeron que el que retroceda lo mato y en algunos casos dispararon contra los que huían para frenar una desbandada lo mismo pasa con el batallón del estado de México y aguanta y aguanta y la tercera carga de los franceses se estrella contra las defensas de Loreto y Guadalupe y entonces entonces Negrete se sube a la bardita con lo cual ganó en estatura y dice otro otro discurso de esos de no creérselo dice y ahora en el nombre de Dios primero nosotros es un discurso extrañísimo pues en el nombre de Dios primero nosotros y baja quienes bajan con el el sexto de de Puebla los serranos de Puebla los que se llamarían Zacapuastlas que no lo fueron eran de Tetela de Ocampo y machete en mano y descalzos en un terreno pedregoso se van sobre los suavos y eso sí produce la desbandada del ejército que se ha replegado es el momento en que el ala de la caballería interviene y presiona se avanza las líneas y el ejército francés está derrotado y tiene que replegarse este es el país de las injusticias históricas durante años los mexicanos celebramos a los Zacapuastlas heroicos que ganaron la batalla del 5 de mayo bueno descubrí el estadillo del sexto de Puebla hay un Zacapuastla el resto son de Tetela de Ocampo y de la sierra pero durante años por este malentendido que causa la prensa en su época no es el único momento en que la prensa causa malos entendidos como ustedes bien pueden pensar les atribuyen a los Zacapuastlas de mérito y todos los años se les entrega un millón de pesos para que hagan una gran fiesta en el pueblo y los de Tetela ahí están en el Archivo General de la Nación mandan todos los años una carta y decían no fueron ellos fuimos nosotros y a nosotros no nos toca nada ahí están los nombres de los de Tetela de los serranos de Puebla que remataron al ejército francés Zaragoza puede explotar la victoria no calcula y dice todavía no están derruidos derrotados las bajas son enormes pero hay números muy significativos que están escondidos en la historia el ejército mexicano cada baja que causó le costó 300 proyectiles vean el nivel de ineficacia del armamento mexicano 300 tiros para crear una baja enemiga la distancia con los fusiles franceses el hecho de que los franceses se repliegan con estructura napoleónica haciendo cuadro para impedir que la caballería los desborde y Zaragoza decide no explotar la victoria y decide bien porque era muy riesgoso sin embargo se produce otro de los elementos del milagro del 5 de mayo que es ¿cómo se sabe esto? Zaragoza emite tres partes de guerra conforme va produciéndose la batalla y estos partes de guerra entran en el telégrafo central de Puebla y viajan por telégrafo al Palacio de Comunicaciones de la Ciudad de México ahí Guillermo Prieto lo recibe saca copia le pone en la boca un mensajero copia que viene corriendo para Palacio para informarle a Juárez del mensaje de Zaragoza pero antes que lo conozca el presidente los mensajes de Zaragoza los conoce el pueblo porque Prieto sale a la ventana del Palacio de Comunicaciones a contarle y así llega ese famoso mensaje de las armas nacionales se han cubierto de gloria yo no sé ustedes si están demasiado acostumbrados a los discursos y ya no se les conmueve nada pero yo sí me conmuevo y he contado esta historia 50 veces la conté en Tetela do Campo la conté en Puebla con estudiantes y me conmueve me conmueve porque es el triunfo del bien contra el mal de la civilización contra la barbarie que representa la intromisión imperialista en nuestras vidas espero que cuando repiensen la batalla del 5 de mayo la repiensen en toda su riqueza toda su dimensión y todo el orgullo que a mí y que a todos ustedes nos produce muchas gracias el principal problema que enfrenta Coahuila pues no sé si sea por lo menos lo que me ha tocado ver aquí en los municipios cercanos a donde vivo no sé si en todo en todo el estado pero algunos jóvenes han estado dejando la escuela debido a a que ahora estamos en línea debido a la a la pandemia la depresión el sí la depresión los problemas emocionales que están teniendo como hemos trabajado mucho con jóvenes puedo decir que la depresión y los problemas algunos problemas de psicológicos han sido han sido de los principales problemas ahora por estos rumbos entre los jóvenes y ¿por qué? porque pues no salíamos solamente estábamos en casa y pues al estar en casa a lo mejor más problemas con la familia y entonces ¿cómo pudiera ayudar la lectura a esto? pues a lo mejor hubiera personas que también están solas en su casa y no salían viven solos la lectura puede a la mediación y al acercar los libros a una persona puede incluso salvarle la vida tengo un colectivo de jóvenes y en el colectivo en este colectivo de jóvenes acabamos de escribir un libro hace poco el libro lo tenemos en digital solamente y se llama legado juvenil se llama también y bueno entonces todo este libro lo escribimos durante esta pandemia de octubre del año pasado a febrero de este año es una muy buena vacuna para esta pandemia porque sobre todo la lectura en voz alta a través del goceo pues lo hemos hemos comprobado que es una actividad que se puede hacer sin que los asociados dejen de trabajar y que tienen la oportunidad de que en su mente entre otra historia otras vidas otros países y que se enriquezcan en vocabulario en historias en cuentos en todo lo que le traemos aquí verdad a través del del goceo son muchas las horas regularmente una jornada de trabajo sería de ocho horas y cuando se quedan trabajando tiempo extra pues permanecen más tiempo al llegar a su casa tienen muchas otras cosas que hacer por lo tanto se considera que hay poco tiempo para la lectura y nosotros como mediadores pensamos que esto es algo nosotros cooperamos a que esas historias esos libros esas palabras esos conocimientos lleguen a ellos en lo que desarrollan siguen desarrollando su labor también aquí la maquiladora ya tenía un programa que se llama Enterate donde todos los viernes dedicaban una hora de goceo para tener comunicación con sus asociados informándoles acerca de situaciones sindicales laborales de seguridad médicas y temas de higiene etcétera hasta deportes el clima y saludos para todos y dentro de este programa recibí yo una invitación para venir a compartir una lectura en voz alta y eso se fue ampliando de tal manera que casi creo que yo les les fui quitando todo y me se fue quedando en Enterate la lectura el boceo se hace por plantas aquí estamos en la planta dos en el primer turno cada planta tiene dos turnos dos turnos y en ocasiones he podido venir hasta el segundo turno hemos andado aquí hasta las doce de la noche compartiendo con todos los asociados y también a otras maquinadoras la situación a través del boceo pues ellos utilizan mucho su micrófono para dar anuncios hay bocinas por toda la planta hay plantas de diferentes tamaños también con diferente también con diferente capacidad de asociados verdad este programa se llama aquí leyendo entre líneas y tiene pues una doble función verdad sabemos que leyendo entre líneas pues es una frase que nosotros utilizamos dentro de las personas que leemos sabemos que tiene un significado pero aquí en la maquiladora leer entre líneas así se llaman los espacios donde los asociados trabajan como ustedes ya vieron aquí hay líneas donde cada quien desarrolla una acción y por eso quedó muy bien el nombre también leyendo entre líneas ¿qué es la siembra de libros? pues es dejar un libro en algún espacio público en algún lugar donde una persona pueda tomarlo pueda pasar por ese lugar tomarlo leerlo y si le es posible y si le es posible poder pasarlo a otra gente cuando esa persona termine de leerlo con el objetivo de que los libros vayan brincando fronteras que la gente que tal vez nunca había leído un libro que lo lea y lo conozca y si hemos realizado siembra de libros tengo una sala que se llama sala de lectura el principito y en esta sala de lectura bueno voy a comentar esta sala de lectura tengo otro club de lectura de niños y tengo un colectivo de jóvenes artes y literatura empezamos a llevar esta lectura en espacios públicos porque era una manera muy simple y económica de promover o acercar los libros a más lectores como pueden ser niños jóvenes adultos de cualquier edad y también facilita abordar cualquier género de literatura y decidimos realizar esto porque también en muchas ocasiones la lectura resulta aburrida para cuando se realiza de manera tradicional como lo han visto a lo mejor muchas personas lo hemos visto en la escuela pero a través de estas actividades que se realizan en los espacios públicos buscamos que la persona o el lector descubra que la lectura puede ser entretenida divertida y muy enriquecedora debido a los grandes beneficios que tiene la lectura o los grandes beneficios que tiene el leer también en los espacios públicos a través de la lectura en los espacios públicos se pretende llamar la atención al realizar un evento en algún espacio público de las personas y lograr que se interesen por la lectura de libros y así como invitarlos a que conozcan en este caso la sala de lectura El Principito que estoy coordinando el Club de Lectura Infantil o el Colectivo de Jóvenes Artes y Literatura y invitarlos a que participen en estos grupos o con otros dependiendo del lugar que ellos sean y que sean partes de ellos y que conozcan muchas veces en el municipio o en la región no saben que hay una sala de lectura o que hay un grupo que fomenta la lectura que leen que platiquen sus experiencias lectoras no lo saben y a través de estos eventos en espacios públicos se pueden dar cuenta las experiencias y actividades que hemos realizado en espacios públicos en nuestro caso acá en el estado de Coahuila en Nava hemos realizado lecturas en voz alta en distintos espacios públicos como lo son las plazas públicas auditorios algún otro tipo de terreno patios de escuelas patios de hospitales entre otros lugares lecturas grupales en voz alta también para leer un texto un determinado texto de 20 páginas la mitad de un libro lecturas grupales escenificaciones grupales la siembra de libros que ya hablábamos de ello en diferentes municipios rifas de libros incluso también he organizado y hemos participado en conferencias masivas donde hay muchos jóvenes asistiendo donde hablamos de resúmenes de libros y lo que lo que mencionaba también me parecía muy muy importante porque a veces a lo mejor no se aprovechan los espacios públicos porque no a lo mejor no hay eventos o a veces no hay gente en esa plaza la plaza está bonita pero a lo mejor no hay gente pero estos espacios estos eventos culturales y de fomento de lectura que se realizan también atraen a más gente a los espacios les damos vida se evita la deserción escolar se evita que los jóvenes estén haciendo cosas que no son buenas y los atraemos más a la lectura de libros y también a los espacios públicos y se aprovechan para que se utilice yo también tengo que hablar de la pandemia los últimos meses han sido de inactividad por la cantidad de personas que hay aquí en la maquiladora por cuidado propio pero les puedo platicar lo que se estuvo haciendo ¿verdad? los primeros acercamientos a la lectura se dieron paso a paso para fomentar el interés en la lectura de parte de los asociados aquí en la maquiladora y yo diseñé pequeñas cápsulas literarias o de conocimiento sobre el lenguaje por ejemplo el primer programa para con el fin de hacer con ellos un acercamiento fue la historia de los apellidos ¿de dónde vienen los apellidos? los tipos de apellidos y luego ellos nos escribían para preguntarnos de dónde pensábamos que venían su apellido nos daban su nombre nos mandaban mensajitos entonces pudimos hacer una vinculación también hemos hablado como hay personas de muchas partes cuáles palabras son especiales de Oaxaca o de Chiapas o de Veracruz de nahuatlismos también palabras que están con nosotros de arabismos o sea tiene mucho enfoque en el lenguaje pequeñas cápsulas para concentrar la atención pero hemos traído lecturas como los novios de El Diosero que les gustó mucho lecturas de superación también de superación personal y hemos hecho intercambios de libros y exposiciones bibliográficas entonces eso es lo principal que ha habido aquí leyendo entre líneas a veces hasta leemos el contenido de algunas canciones porque les gusta mucho la música yo precisamente lo tengo aquí el acervo verdad y bueno no haya no haya cual irle no haya cual irle pero yo me voy por Mario Benedetti que siempre tiene algo algo que decirnos con sus bellas palabras para hombres y para mujeres se queda siempre con nosotros Mario Benedetti el mío sería La Metamorfosis o también el de el de Don Quijote de la Mancha que bueno ya es un libro más extenso pero serían esos dos libros que serían así mis favoritos en este acervo que 20-20 que nos proporcionaron que también agradecemos Buenas noches república de lectoras y lectores otra vez estamos aquí con ustedes pero ahora con el estado de Coahuila acabamos de tener jornadas de fomento un encuentro estatal con las y los mediadores de Coahuila y nos da mucho gusto que esta noche nos acompañe Jorge Alberto Dávila como ya lo he dicho en otros momentos nuestros enlaces son aliados estratégicos para el fortalecimiento de este programa a nivel nacional y bienvenido Jorge Alberto hola Sofía pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por este permitirnos este dar a conocer lo que hace Coahuila en materia de fomento a la lectura a través del programa república de lectores muchas gracias gracias por acompañarnos fíjate que oyendo a Daniel y a Blanca tenemos un pedacito del trabajo que se hace de fomento a la lectura en Coahuila las dos experiencias muy estimulantes entonces ¿por qué no nos cuentas más sobre eso? Jorge Alberto ¿qué otras vocaciones tenemos de fomento a la lectura en Coahuila? ¿están trabajando el espacio público? ¿qué nos cuentas de eso? pues sí mira sí son dos ejemplos muy importantes pero tenemos muchos más tenemos más de más de 90 salas de lecturas que están trabajando desde su casa o desde una plaza pública ahora que ya Coahuila en Semáforo Verde pues podemos ir poco a poco retomando esos espacios que dejamos con el confinamiento te comento que por ejemplo aquí en Saltillo tenemos una varias varias salas de lectura y entre ellas tenemos unos que trabajan con migrantes por ejemplo en la Casa del Migrante hay una maestra que trabaja ahí con ellos ahorita todavía de momento no se abre pero ella trabaja con estos públicos que llegan y que se van pero que siempre tienen un nuevo recomendaciones literarias y que siempre tienen un taller que les pueda digamos hacer más transitoria su estancia aquí y también tenemos otra maestra que se llama Malena que ella trabaja en plazas públicas ella trabaja en una colonia digamos alejada de la periferia un poquito al oriente de Saltillo y que bueno ella trabaja digamos en la cohesión social de esta plaza hace grupos tiene un grupo de teatro ahí con los niños hicieron un documental entonces aparte de ser mediadora de lectura también te comento que son gestoras culturales porque trabajan digamos hacen invitaciones hacen convocatorias para también vincularse con otros sectores de la cultura para poder que su sala de lectura sea más pues más fuerte más integrada a la sociedad y que tenga más cohesión entonces esa preocupación ese voluntariado esa participación pues nos da mucho ánimo y nos motiva para seguir trabajando con ellos te comento por ejemplo en Torreón también tenemos otro grupo de mediadores de salas de lectura que lidera la maestra Rosalia Autista ellas trabajan con van y se vinculan con asilos de ancianos por ejemplo van y les leen hacen lecturas en poesía les llevan libros les llevan comidas entonces les hacen que también sea un espacio de diversión y entretenimiento para pues que sean digamos estén un poquito más acobijados a través de los libros por otra parte en la región centro acá para Monclova tenemos otro grupo de lectura que también ha estado trabajando en parques hace poquito tuvimos el Día Internacional de la Poesía y tuvimos un tendedero poético celebrando en las plazas públicas ahí los mediadores nos acompañaron a hacer lecturas de poesía en voz alta en las plazas y parques y bueno como las dos experiencias que tenemos allá en el norte que es la maestra blanca que trabaja con grupos digamos de las empresas con obreros y les leen voz alta está también la participación de Daniel que trabaja con jóvenes específicamente él tiene un centro de lectura de formación lectora en Nava que hace poquito se abrió y también está la maestra Dulce que también trabaja con jóvenes de secundaria entonces si tenemos un espectro muy amplio pero que cada uno trabaja de diferentes puntos y eso nos da mucho gusto y nos permite apoyarlos también con coediciones de la secretaría apoyarlos con acervos complementarios que el programa de salas de lectura envía entonces eso también les permite a ellos tener herramientas necesarias con capacitaciones para que puedan ofrecer mejores salas y y tener a sus grupos pues muy activos y muy este al pendiente y para cerrar querido Jorge Alberto que dime para ti que ha significado trabajar con este voluntario excepcional de mediadoras y mediadores de Coavis que te deja a ti me deja una experiencia muy grata y este trabajar con ellos la verdad siempre es este significante y poder este ayudarles también cuando ellos requieren nuestro apoyo con un oficio con una vinculación con una gestión para nosotros también siempre es un digamos un placer poderles servirles y como funcionarios poder extenderles la mano porque ellos están trabajando de una manera voluntaria gratuita este y con mucha actitud de hacer las cosas y lo que a nosotros nos compete pues es ayudarles a realizar su trabajo sus gestiones y es una experiencia muy grata la verdad nos han invitado a conocer sus salas de lectura a conocer a sus lectores y también poder ofrecerles a ellos capacitaciones libros entregarles acervos también esto es una experiencia muy grata porque cuando ellos reciben los libros no sabes cómo se emocionan tienen ese vínculo con el libro y pues les sirve como una herramienta más aparte de su voluntariado pero creo que sí para mí es un honor trabajar con ellos siempre ha sido una grata experiencia y ayudarme en mi trabajo ayudarme a aprender de ellos también he aprendido muchas cosas a valorar el libro pero sobre todo a valorar a las personas con que vamos a trabajar a respetarlas a decir que es un diálogo continuo con la gente con la que vamos y que merecen todo nuestro reconocimiento nada más decirles Sinaloa se llevó el premio mayor Sinaloa es quien tiene el premio mayor del billete de lotería del programa nacional de las lecturas buenas noches república de lectoras y lectores quedémonos en casa leyendo Sinaloa 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 Sinaloa